Fundación OSDE retomó sus actividades presenciales en la ciudad en el marco de los 30 años que cumple la fundación, los 50 años de OSDE, y bueno, comenzamos con RCP, con nuestros compañeros instructores aquí en el Zoom, hemos invitado al público en general, bueno, habrán visto que teníamos jóvenes, adultos, muy adultos, bueno, una alegría como siempre, poder retomar y con esto, con esta actividad que hace que nuestras manos se vean tan importantes para salvar vidas. OSDE y Fundación OSDE sobre todo, pudimos continuar con las actividades que se volvieron como muy dinámicas a través del canal de YouTube de Fundación, allí hemos brindado, hemos hecho por streaming por supuesto, y después quedan grabadas, que los invito a visitarlas, porque realmente hay una cantidad enorme de posibilidad de acceder a un montón de información, y también tenemos las charlas de RCP que las hemos dado de manera virtual. A la fecha llevamos más con OSDE, más de 45.000 personas entrenadas de manera presencial, y con lo que fue la virtualidad que se creó en pandemia, se vio la manera de buscar la mejor manera de llegar a la población, y llegamos en ese tiempo más de 22.300 personas entrenadas de manera virtual, eso suma, bueno, una suma bastante importante, y esto se hizo porque este protocolo responde a la RCP de a la comunidad, RCP básica, todo lo que se hace en una primera medida que genera una triple posibilidad de sobrevida de la víctima, es decir, una persona que vos la haces RCP, le estás dando tres veces más de posibilidad a veces que una persona que no se le hace. Hay algo importante que agregar, hace un mes más o menos se reglamentó la ley de prevención de muerte súbita, que mucha gente la desconoce y hace ya muchos años estaba a nivel nacional, es la 27.159. Esa ley lo que dice es que toda persona que hace maniobras de primeros auxilios, RCP, y utiliza un DEA, queda excluido de cualquier tipo de consecuencia legal. Todavía es muy baja lo que es la conciencia y la cultura de la emergencia que manejamos, mucha gente no sabe que existe esto, por eso es importante y nosotros pensamos que tiene un carácter, digamos, urgente de que la población conozca esto y lo pueda multiplicar.